Hola amigos de YouTube, bienvenidos al video número 24 de nuestro curso de Revit de JMIA Modelados En este video les voy a enseñar como pueden ocultar elementos en Revit y hacer que aparezcan nuevamente Esto lo hacemos porque a veces preparamos una presentación, puede ser de la vista 3D o de un plano Y vemos elementos que ciertamente nos estorban o no queremos que aparezcan en la presentación Y lo que menos queremos es eliminarlo, porque recuerden cualquier elemento que ustedes eliminen en Revit Sea una puerta, un mobiliario, una ventana, cubierta, esto les va a afectar directamente a la tabla de cantidades Recuerden el video anterior en donde les enseñe como se calcula, para los que no saben de lo que estoy hablando Entonces lo que queremos es ocultarlo para que no se vea afectada Voy a hacer dos ejemplos, el número uno es con una vista 3D que es la que ustedes ven acá El proyecto con el cual hemos trabajado en todo el curso Y el segundo va a ser con el plano D, del proyecto, o sea el plano, el 2D Entonces para comenzar vamos a hacer un ejemplo muy sencillo Vamos a seleccionar esta ventana que supongamos que yo quiero eliminarla, no, perdón, no quiero eliminarla Quiero ocultarla, entonces le doy clic y ahora presiono clic derecho y donde dice ocultar en vista le doy donde dice elementos Y listo, ya eliminé mi ventana, como pueden ver ahora puedo ver con facilidad dentro del primer piso Pero no la eliminé Ahora, como hago para que aparezca nuevamente Voy a irme aquí abajo donde están estos iconos Y voy a buscar uno que se llama mostrar elementos ocultos Voy a darle clic Y como pueden ver cambio el filtro a la presentación Y aquí aparece mi ventana, porque lo que hice fue ocultarla, no eliminarla Entonces le doy clic Y ahora presiono clic derecho Y donde dice mostrar en vista No voy a elegir la opción ocultar en vista porque ya está oculto Voy a irme aquí donde dice mostrar en vista Y elijo elementos Ahora le doy clic aquí para desactivar el filtro Y listo Ahora supongamos que tenemos un macro proyecto Obviamente puede ser un edificio, un colegio, una universidad Sea cual sea, supongamos Y queremos ocultar todas las ventanas Ustedes saben lo tedioso que es seleccionar Ventana por ventana, una por una O sea, se pueden demorar una eternidad Les voy a enseñar un truco con el cual lo pueden hacer de forma más rápida No solamente con ventanas, sino con cualquier elemento Sillas, mobiliarios, puertas, etc Vamos a seleccionar todo nuestro proyecto Como pueden ver ya todo está de color azul Y donde dice filtro, aquí en la parte de arriba Le damos clic Si pueden ver aquí aparecen todas las categorías de nuestro proyecto Barandillas, escaleras, muros, niveles, pilares estructurales, puertas, suelos, techos, ventanas Todos aparecen ahí Pero en este caso solamente necesitamos que me seleccione todas las ventanas Que como pueden ver aquí dice que hay cuatro unidades Entonces voy a hacerlo de la forma más sencilla Voy a irme aquí donde dice no seleccionar ninguno Aquí me acaba de despejar todo Y solamente voy a seleccionar donde dice ventana Le viene a aceptar y listo Ya tengo todas las ventanas seleccionadas Uno, dos, tres y cuatro Entonces presiono clic derecho Donde dice ocultar en vista Le viene a elementos Y listo Ya tengo todas las ventanas ocultas De mi proyecto O sea no solamente estas sino todas Y para que aparezcan nuevamente Le doy clic aquí Vuelvo y selecciono Hago mi filtro No seleccionar ninguno Selecciono ventanas Aceptar Y listo Ya tengo todas mis ventanas del proyecto Ah no Perdón Lo hice mal Selecciono Filtro No seleccionar ninguno Ventana Clic derecho Mostrar Elementos Elementos Y listo Ya tengo todas mis ventanas Entonces este es el ejemplo De la vista 3D Vamos a la vista 2D Voy a irme aquí El plano del primer piso Que es este que está acá Ok perfecto Supongamos que yo quiero eliminar Perdón Eliminar no Ocultar los ejes Porque realmente no lo necesito Entonces Vamos a seleccionar este eje Que va a ser nuestra prueba Vamos a darle clic derecho Y donde dice ocultar en vista Le damos elementos Así como la vista 3D Eje es prácticamente lo mismo Ahora bien Quiero ocultar todos los ejes Pero no quiero ir uno por uno Seleccionándolos No Vamos a seleccionar Todo Todos los elementos del proyecto Vamos donde dice filtro Y vamos donde Vamos a buscar Donde dice la categoría de ejes Que en este caso No sería ejes Sino rejillas Creo Vamos a verificar Categoría Rejillas Exacto Son 12 Vamos a seleccionar todo Filtro No seleccionar ninguno Y seleccionamos rejillas Aceptar Como pueden ver Ya todo está seleccionado Clic derecho Ocultar en vista Y elementos Listo Como pueden ver Ya despeje todos los ejes Bueno Ahora vamos a hacer Que aparezcan las rejillas O sea mis ejes Entonces Vamos aquí A mostrar elementos ocultos Entonces selecciono todo El proyecto Vamos a nuestro filtro Y donde dice rejillas Que está acá No seleccionar ninguno Activamos rejillas Aceptar Clic derecho Mostrar en vista Y le damos clic aquí en elementos Y listo Aquí ya tengo todos mis ejes Como pudieron ver Fue algo muy sencillo de hacer Pero es de mucha utilidad Realmente se los digo honestamente Es de mucha utilidad Cuando estás trabajando en Revit Te libera muchas cosas Entonces Este es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Acerca de como se ocultan Elementos en Revit Sé que les va a ayudar mucho Mientras estén trabajando Con esta herramienta Entonces Gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!